¿Me dice su nombre, Carmen? Sí, ¿qué tal? Buen día. Soy el arquitecto Freire Fuentes Cruz, regidor de obras públicas y desarrollo urbano del municipio Pinotepa Nacional. Regidor, ¿cuántas obras se están haciendo actualmente en el municipio? Ahorita de las obras priorizadas por las diferentes agencias y colonias, son 18 obras que ya están iniciadas. Sin embargo, durante estos meses que llevamos a administración, se han hecho diferentes trabajos de reparaciones en desasolos, en drenajes, apoyos en escuelas, diferentes infraestructuras que nos han mantenido ocupados todo lo que llevamos a la administración. Estamos en el proceso ahorita de la planeación de las siguientes obras. Hemos estado trabajando constantemente con cada una de las autoridades municipales de las agencias para poder llevar a mejor camino cada una de las obras que ellos han priorizado. Estamos analizando los presupuestos, estamos analizando los alcances de la obra para que cada uno de ellos tengan y reciban la calidad de obra que ellos están solicitando. En cuanto a la modalidad, ¿hay una modalidad para que se hagan las obras? O sea, las empresas que lo hacen, ¿cómo se ganan las empresas, las obras? Claro que sí, claro que sí, como todos los contratistas, es bien sabido, todos los contratistas pueden inscribirse al padrón que se tiene aquí en el municipio. Una vez que ellos están inscritos, se les da la información de cuáles son las obras, se hace la invitación para que participen, hagan su proyecto, hagan su presupuesto y sobre eso se escoja la que mejor convenga al municipio. En el caso de las agencias, hay algunas agencias en las que ellas también buscan algunos otros, algunos medios, algunas empresas que también propongan y presenten también los presupuestos, ya se comparen y se puede obtener el mejor precio para la comunidad, sin que se lleve a menor a cabo la calidad. Algunas empresas, ¿no puedes nombrar algunas empresas que estén haciendo las obras aquí? Mira, la verdad, los nombres, te mentiría, no me lo sé, son alrededor de 15, 16 empresas las que están inscritas hasta el momento, te mentiría si me dijeras que te diera el listado completo de cada una de ellas, no lo tengo en la mente, pero en cualquier momento, en la dirección de planeación ahí están todas las empresas ya inscritas. ¿Son de aquí de Pinotepa, por favor? Hay empresas de Pinotepa, hay empresas de otros estados, bueno, en el estado de Guerrero hay una, me parece, si no me equivoco, pero la gran mayoría son empresas de Pinotepa. En cuanto al costo de las obras, ¿cómo puede la ciudadanía saber cuánto cuesta una obra? ¿Cuánto está costando una obra que se está realizando? El costo de las obras, todo el costo de la obra, la información, los alcances, las metas, la ubicación, ya se debe estar subiendo en un poco tiempo a un portal informativo del ayuntamiento, ya que se están teniendo unos, se tienen que cubrir unos requisitos para el acceso a la información que se tienen que solventar ahí en el estado de Oaxaca. Ya se están cubriendo todos esos requisitos para poder subir al portal toda esa información que es totalmente pública y que tiene que saber la ciudadanía. Los precios, todos los precios, todas las obras, tienen un catálogo de conceptos y tienen un análisis de precios unitarios, con la cual nosotros podemos saber cuánto cuesta realmente cada una de ellas. Pero la ciudadanía en ciencia, ¿a dónde puede recurrir o con quién? Mire, si la ciudadanía en este momento, si el día de hoy tú me dices, yo como ciudadano quiero saber cuánto cuesta la obra, pueden venir aquí a la dirección de planeación y se les da la información correcta. Si gustan esperarnos un poco más, por cuestiones, no de nosotros, sino por cuestiones del tratamiento que se tiene que dar con la información referente a las necesidades del gobierno estatal, tenemos que esperar a los que nos acrediten la cuestión para dar la información pública. Tenemos que esperar esa parte, no es de parte de nosotros. Nosotros la información la tenemos, es totalmente pública y en el momento en que se requiera, ahí está, a la mano de todos. ¿Todas las obras que se están haciendo, cuántas empresas están participando ya? O sea, que están haciendo ya las obras. Mira, a ver, como te comento, alrededor son de 18 horas las que ya se iniciaron, ahorita estarán trabajando 10, 11 empresas y las otras 8, las otras restantes están en el proceso de terminar su documentación como presupuestos y los proyectos. En cuanto al Centro de Salud Urbano de aquí en el Pirotepo Nacional, bueno, el gobierno anterior había dicho que lo iba a terminar, lo iba a dar ya para que estuviera listo para la ciudadanía, pero la verdad no sabemos qué avance tiene, si se va a terminar o no, quedó como un elefante blanco también. No, no es ningún elefante blanco, la obra civil está terminada, hasta donde tengo entendido, solamente falta lo del equipamiento y el equipamiento corresponde un poco más al tema de la Secretaría de Salud del Estado. O sea, que está terminado. Sí, en sí, si tú te refieres al Centro de Salud como tal, está terminado. Faltan jardinerías, pero son detalles externos. La parte interna, la parte que está comprometida, está totalmente terminada. Sin embargo, las partes que faltan externas, de obras externas, hasta donde tengo entendido, son presupuestos extras que aún no han sido autorizados ni solventados. La obra que ha iniciado en el Instituto de Salud Urbano, ¿quién la está realizando? Es una empresa, te vuelvo a decir, no tengo el nombre a la mano, ahorita te mentiría si te digo el nombre exactito. Te digo, son alrededor de 18 empresas y cada una tiene unos nombres muy diferentes, no es como si te dijera Juan Pérez, porque no es el nombre así. Te pudiera decir el nombre de arquitecto, pero puede ser el nombre de la empresa al que tú me preguntas. Te digo, si me das oportunidad, en otra ocasión te doy el nombre de la empresa que está trabajando cada una de las obras de Pinotepa. ¿Y el costo? El costo, tampoco te lo tengo a la mano. ¿Necesito algo más? Sí, te invito a que cuando desees una información detalladita, podamos platicarlo, para que yo también te pueda decir, mira, la información que tú me estás solicitando es esta, y yo te doy una respuesta clara y oportuna a lo que tú me estás diciendo, ya que si tú me preguntas de algunos datos totalmente no tan a la mano, es difícil que yo te pueda contestar, porque en este caso de las calles, es un tanto difícil que se te pueda decir en este instante cuánto cuesta la calle, ya que hay unos movimientos extras, como por ejemplo ahorita lo del agua potable, que ya se tenía contemplado, pero hay una ampliación también de unos metros, por lo tanto el mundo se mueve, y si yo te digo uno ahorita, al rato vas a decir que es diferente. ¿De acuerdo? Me dice su nombre y cargo, ¿no? Otra vez, soy el arquitecto Freire Fuentes, regidor de Obras Públicas.